bueno chicos espero se encuentren muy bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo chicos les estoy trayendo un código que acaba de salir de un código navideño que acaba de salir recién así que la descripción les estoy dejando en la página de garena para que puedan ingresar si sale error recuerden que tienen que estar actualizando ya que hay mucha gente que está que ingresa bueno chicos aprovecho este pequeño momento para decirles que tengan una feliz navidad y un bonito y próspero año nuevo que la pasen en familia y con amigos y bueno chicos los amo adiós como dijo vladimir una paja y a dormir vladimir